...autorización de quien voy a hablar para contar una pequeña... Juan Evo Morales, así se llama. Así se llama. Su papá, antes de encargarlo a la cigüeña, venía a trabajar a la Argentina, trabajaba en la zafra de Jujuy, y cuando nació él, que se crió mucho en Jujuy, porque acompañaba a su padre permanentemente, pero cuando nació, decidió ponerle Juan Evo. ¿Por qué será? Con orgullo, Juan Evo Morales. Una gestión del 26 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas y hermanas de Argentina. Un saludo a la hermana Cristina, y a todos los que nos acompañan en la testera. Sorprendido para mi gran defensor, el doctor Zaforoni. Muchas gracias, doctor, por defenderme gratuitamente para que te convida y retornar a Bolivia. Igualmente, doctor Altáser Garzón, recuerda una linda reunión en su domicilio, como planificamos para defendernos tantos recuerdos. Y respeto mi admiración, mi cariño, por el gran deseo de defensa del doctor Zaforoni, y con el gran doctor Altáser Garzón. Muchas gracias por la invitación a participar en este tercer foro mundial de los derechos humanos. Como siempre, compartir experiencias de la lucha, pero también de gestión pública. Todo por la gente humilde. La situación de los políticos es tan difícil defender, es delito defender a la gente humilde. Por eso las persecuciones políticas, cuando no nos derrotan políticamente, electoralmente, social o culturalmente, intentan judicialmente. Es el caso de la hermana Cristina. Desde Bolivia toda nuestra solidaridad de la hermana Cristina. Las mujeres, en especial, Bartolinas, Juanas, todos los sectores sociales, la acompañan en esta dura lucha, hermana Cristina. Estaba recordando grandes encuentros de dirigente y de presidente. Nuestros presidentes, como Hugo, como Néstor, han sido... Impulsar, proyectar nuevos liderazgos. Con el hermano Tayana, estaba recordando. Yo por aquí caminaba como dirigente sindical, defendiendo la hoja de coca. Y me llaman, me invitan a la Casa Rosada. Yo, asustado, que he hecho, tal vez he cometido algún delito, algún... Asustado voy. Y cuando el hermano Néstor estaba esperando con toda la prensa para darme la bienvenida. Creo que es una forma de cómo que está el liderazgo, así me imagino. Bueno, somos de esa familia de la patria grande. Y no es sencillo ser perseguido jurídicamente. Y por eso toda nuestra solidaridad con la hermana Cristina. Pero cuando no pueden derrotarnos con un golpe de Estado, como en tiempos de Tancóndor, ahora son golpes judiciales, golpes congresales, contra líderes políticos que están con su pueblo. Cuando echamos tanto apoyo, este apoyo, hermana Cristina, es envidiable. Yo quisiera tener esta gente en Bolivia. Este apoyo, cariño, sentimiento. No solamente acá, usted sabe muy bien, hermanas y hermanos. Algunos dirigentes, algunos autoridades, me invitan a las provincias. Y ahí, pero todo el apoyo, todo el cariño de la hermana Cristina. Y también el pueblo poliviano nunca va a olvidar, hermanos de Argentina, hermano Alberto Fernández, hermana Cristina, por salvarme la vida. Y después del golpe de Estado. En la unidad, unidad de todos y de todos. Tenemos tantos recuerdos, pero esta pequeña intervención, una vez yo escuché al hermano Néstor. Y públicamente decía, cuiden a la Cristina. Y nos toca cuidar a la hermana Cristina. Defender a la hermana Cristina. Lamentablemente, algunos enemigos internos y externos no quisieran ver la parte grande liberada. Tenemos tantas responsabilidades, no solamente como exautoridades, autoridades, sino también como mitos sociales. Saben muy bien, yo vengo de la lucha sindical, lucha social, comunal. Ahí entendí que tan difícil ha sido defender la soberanía, la independencia de una patria. Entendí, aprendí que tan difícil ha sido como estar al servicio de gente más humilde. Esa es nuestra escuela. Pero cuando estamos unidos, es posible salir adelante. Como comentaba el hermano Zapatero, usted sabe muy bien tanta historia que es importante siempre repasar la memoria. Pero yo quiero que sepan, hermanas y hermanos, por razones de familia, razones económicos, nunca pude estudiar. Yo llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y con compañeras, compañeros, debate permanente. Y ahí saludo muchos profesionales, intelectuales de mi país, me enseñaron. Como con Álvaro, García, debate permanente. Porque todos ganamos tantas batallas. Una vez, hermana Cristina, recuerden, en la moneda, una reunión de emergencia para enfrentar el primer golpe de Estado, 2008, derrotamos. Venimos de esas luchas. Por eso, hermanas y hermanos, con esta pequeña experiencia de lucha social, que la unidad es tan importante. Seguimos en la mira del imperio, ahora por el litio. Y quiero decirles, con la experiencia que tenemos, vamos a defendernos. Nunca nos hemos rendido y nunca nos vamos a rendir. Y vamos a defender la manera de Dios, Cristina. Muchas gracias. Gracias.